La maldición de Jehová te bendiga y te guarde. Escuche bien, escuche bien. La maldición de Jehová te bendiga y te guarde. ¿Por qué la maldición de Jehová te bendiga y te guarde? Cuando esta palabra se da, se da en números. Era una nación que estaba recién creciendo, la nación de Israel. Y esta nación de Israel era establecida o estaba siendo establecida sobre un sistema de bendiciones y de maldiciones. En este sistema de bendiciones y maldiciones. Este texto explica muy bien cuál era el pacto de Jehová Dios. Con el pueblo de Israel. Dice en números capítulo 6 verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo. Habla a Aarón y a sus hijos y diles. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Diciéndoles. Jehová te bendiga y te guarde. Bueno, la parte de la bendición suena bien, ¿verdad? Sí, la parte de la bendición suena excelente. Pero la pregunta es, ¿te guarde de qué? ¿Te guarde de qué? ¿Qué era lo que venía? Voy a darle un adelanto. Cuando la ley fue promulgada. El diablo se retiró. Porque el diablo se quedó sin trabajo. Ya no se necesitaba al diablo para andar maldiciendo. Porque la misma ley era un peso tan increíble. Que con razón. Jehová le dice a Moisés. Me dirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga. Y te guarde. Te guarde de qué. Tremendo. Vamos a iniciar sobre. De qué cosas. Tenían que ser guardados. En Deuteronomio capítulo 27 verso 13. Cuando el pueblo de Israel. Iba a cruzar el río. Antes de cruzar el río. Para entrar a poseer la tierra prometida. Jehová. Dice. En el capítulo 27 verso 13. Y estos. Estarán sobre el monte Ebal. Para pronunciar. La maldición. El pueblo de Israel. Estaba basado sobre un sistema. De bendiciones. Y de maldiciones. Por cada cosa buena. Una bendición. Por cada cosa mala. Una maldición. Y no solo a ellos. Le caían los hijos. A los nietos. Y a todo el mundo. O sea. Terrible. La gente andaba. Espantada. Cuando Dios dio la ley. Dice que la gente temblaba. Porque había oscuridad. Habían truenos. Habían relámpagos. Había una voz. Que hacía temblar todo. Y el pueblo de Israel. Todos decían amén. En un puro temblor. Porque ni siquiera. Se podían acercar. Porque si no. Se morían. Y si un animal. Se acercaba al monte. También se moría. Bueno. Pero continuamos aquí. Antes de que el pueblo de Israel. Entrara. Jehová llamó a Rubén. Gad. A Ceres. Sabulón. Dan. Y Neftalí. ¿Para qué? Para que maldijeran al pueblo. Tanto habían bendiciones. Como maldiciones. Y en esta parte. De las maldiciones. En Deuteronomio. Capítulo 27. Del verso 11 al 26. Habían 12 maldiciones. O sea. Para que no le falte. Por cada tribu. Había una maldición. Usted puede leer. En los versos continuos. Maldito serán. Maldito serán. Maldito serán. Maldito serán. No faltaba una. Por cada tribu. Una maldición. Estamos hablando. Sobre lo que es la ley. El pacto de la ley. E iniciamos con el pasaje. Jehová. Dios. Te bendiga. Claro. Que iban a necesitar bendición. Y que te guarde. Claro. Que tenía que guardarlos. ¿De qué? De esa lluvia. De maldiciones. Que venía. Sobre ellos. Como nación. Sobre los hijos. Sobre esposos. Esposas. Sobre los trabajos. Sobre la economía. Sobre la salud. Sobre todo esto. Por eso. Estamos determinando. Hasta qué punto. Yo puedo caer. En esto de Jehová. O en esto de Dios. Te bendiga. Y te guarde varón. Porque eso debería de hacernos. A nosotros reflexionar. E irnos. Al trasfondo. De cuando se dio esa palabra. Y ubicarnos. Y saber. Donde nosotros estamos parados. En el nuevo pacto. Estamos en esto de Jehová. Dios te bendiga. Y te guarde. De ese. De ese tren. De maldiciones. Terrible. De que venía a atropellar. Al pueblo de Israel. Entonces. Dice Deuteronomio. Capítulo 28. Verso 15. Pero. Acontecerá. Si no. Oyeres la voz. De Jehová. Tu Dios. Para procurar. Cumplir. Sus mandamientos. Y sus estatutos. Que yo. Te intimo. Hoy. Que iba a acontecer. Veamos solamente. Así. Por encima. Solamente. Por encima. Lo que significaba. El antiguo pacto. Sin detallar. Mucho. Solo por encima. Que vendrán. Sobre ti. Todas. Estas. Maldiciones. Y te alcanzarán. O sea. Imagínense. Verdad. Corra. Porque. Ahí van. Corra. Porque. Porque lo alcanzan. Si. No unas. Vendrán. Sobre ti. Todas. Estas. Maldiciones. Y te alcanzarán. Ahora. ¿Cuáles serán esas maldiciones? Otra vez. Recordemos. Jehová. Dios. Te bendiga. Y te guarde. Porque era un pacto. De obras. Y ahí la gente. No estaba. Bendecida. Más bien. Estaban. En. Por cada cosa. Que. Hacían. Venía. Una maldición. Ahora. Si fuera sobre ellos. No. Pero no era. Solo sobre ellos. Era sobre sus hijos. Sobre los. Recién nacidos. Sobre los. Animalitos. Que tenía. Sobre su cuerpo. Sobre todo esto. Venían. Maldiciones. Alabado sea el rey. Deuteronomio. Capítulo 28. Verso 22. Dice. Parte. Solo parte. Así. Comenzando. Esas maldiciones. Dice. Jehová. Te herirá. De tisis. De fiebre. De inflamación. De ardor. De sequía. De calamidad repentina. De añumno. De dolor de cabeza. De gastritis. De migraña. De estrés. De desánimo. De. No sé cuántas cosas. Bueno. Ahí. Vamos a seguir viendo. Porque hay una lista. Que. Yo creo que si yo fuera doctor. Y usted me preguntara. Pero. ¿Qué es esto doctor? Yo le digo. Bueno. Eso es de ultronomio 28. Nada más. Váyase ahí. Porque ahí está la enfermedad. No sé cómo se llama. Pero de seguro que ahí está. Debe de ser. Ardor. Inflamación. Tisis. Este. O alguna de esta otra cantidad. Que dice aquí. Dice. Te dirá Jehová. Con maligna apóstula. Sabe Dios. Que será. Pero eso era parte. Del montón de cosas. Que salieron antes. De que. Se produjera. Este Jehová. Te bendiga. Y te guarde. Te guarde. Porque lo que viene. Es serio. Entonces. Que te guarde. ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Es que no estamos en el antiguo pacto. Dice aquí. Te dirá Jehová. Con maligna apóstula. A preguntarle a los abuelos. ¿Qué es eso? Porque yo no sé. En las rodillas. Y en las piernas. Desde la planta de tu pie. Hasta tu coronilla. Sin que pueda ser curado. ¿Verdad? Ahora. Usted verá. Ese. Sin que pueda ser curado. O sea. Es como cuando el doctor dice. Lo siento. Ahí. Ya esto. Aquí no hay solución. ¿Verdad? Tiene que seguir así. Porque no puede ser curado. ¿Dónde comenzó eso? Pues comenzó. Allá. En el antiguo testamento. Que Dios te bendiga. Y te guarde. Te guarde. Porque lo que venía. Era serio. Bendito sea el rey. Deuteronomio 28.30. Te desposarás. Con mujer. Escuche. ¿De dónde vienen las separaciones? Los divorcios. Todos estos problemas. ¿De dónde vienen? Viene de Deuteronomio capítulo 28. Que Dios te bendiga. Y te guarde. 28.30. Te desposarás. Con mujer. Y otro varón. Dormirá con ella. ¿Sí? Eso es como que dijera. Te desposarás. Con un hombre. Y otra mujer. Dormirá con ella. Es maldición. Edificarás. Casa. Y no habitarás. En ella. Plantarás. Viña. Y no la disfrutarás. Esto era parte. De todo ese sistema. De obras. Donde la gente. Necesitaba. Que Dios los bendigera. Y los guardara. Porque. Lo que había ahí. Era terrible. Es. Recuerda. Estamos así. Como que dicen. Solo por encimita. Hablando del antiguo pacto. Y de Jehová Dios. Te bendiga. Y te guarde. O sea. Estamos hablando. El tema. De la maldición. Donde Jehová Dios. Te bendiga. Y te guarde. Porque ahí es donde comenzó. Todo esto. Desde números. Deuteronomio. Y ahí continúa. A través de toda la ley. Y el antiguo pacto. Que Jehová hizo. Con los israelitas. Deuteronomio. Capítulo 28. Verso 45. Y vendrán. Y vendrán sobre ti. Todas estas maldiciones. Y te perseguirán. O sea. Quítenselas. Porque ahí. Vienen. Verdad. Y te alcanzarán. Hasta que perezcas. Por cuanto no serviste. Jehová tu Dios. Oiga. Con alegría. Y gozo. De corazón. O sea. Ahí no estamos hablando. De la adoración. En espíritu. Y en verdad. Ahí la persona. Estaba. Estaba mal. Y tenía que ir a la vigilia. A la fuerza. Porque si no. Le caían más maldiciones. Y estaba mal. Y se sentía. Fracasado. Porque no podía cumplir. Con las obras. Pero a la fuerza. Tenía que ir a decir. Señor. Te alabo. Te alabo. Te adoro. Te adoro. Y de un pronto. A otro. La persona dice. Pero que mal que estoy. Estoy tan mal. Y entonces Dios le dice. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, no señor. Con alegría de corazón. Estoy con alegría de corazón. O sea. Lo que quiero decir. Es que. La alabanza y la adoración. Era obligatoria. Y tenía que ser con alegría. Porque si no. Imagínese. Venían las maldiciones. No era algo que nacía. De un corazón libre. Ni de un corazón que amaba a Dios. Ni de un corazón que tenía. Un fundamento posicional. Y eterno. Y el cristianismo. Y en Cristo. Sino que. Todo era obras. Y había que hacerlo obligatoriamente. Si. Me canta. Y me canta alegre. Porque si no. Verso 45. Vendrán sobre ti. Todas estas maldiciones. Te perseguirán. Y te alcanzarán. Hasta que perezcas. Por cuanto no serviste. Jehová tu Dios. Con alegría y gozo de corazón. Yo doy gracias. Que yo no estuve en ese pacto. Por supuesto. ¿Verdad? Que no estuvimos en ese pacto. Porque ese pacto. No fue un buen pacto. Fue un pacto que Dios hizo. Con la nación de Israel. Y no con nosotros. No con los gentiles. Por un motivo. Dios lo hizo. Un día vamos a hablar de esto. Pero. Estamos hablando sobre. Donde estamos nosotros. En Cristo. Donde estamos nosotros. Parados. En Cristo. Claro. Con razón. El apóstol Pablo. Le dice a los galatas. De Cristo. Os desligasteis. Los que por la ley. Os justificáis. De la gracia. Habéis caído. O sea. Quien iba por la ley. Que Dios le ayude. Porque esa persona. Está en completa. Y total. Maldición. Porque por obras. Nadie puede acercarse. A Dios. Por la religión. Y por métodos humanos. Por el antiguo pacto. No. Hay manera. De que Dios. Se agrade. Porque sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Eso dice la palabra. Y por esto. El apóstol Pablo. También dice. Como antes. Como antes. Hemos dicho. También ahora. Lo repito. Que repite. Si algunos. Predica. Diferente. Evangelio. Del que habéis. Recibido. O sea. Maldito. No que el apóstol Pablo. Estuviera maldiciendo. Lo que él quiere decir es. Quien recibe. Un evangelio. Diferente. Que está mezclado. Con obras. Está cayendo. Bajo una maldición. Está cayendo. Bajo Jehová. Dios te bendiga. Y te guarde. Y que te guarde bien. Porque. Terrible. Terrible. Vendrán sobre ti. Están maldiciones. Y te perseguirán. Entonces. No. No era cosa. De juego. Todo se inició. Y fue bien. Tremendo. Pero hablemos. Un poco. Antes. De que todo esto sucediera. Antes de que Jehová. Dios. Te bendiga. Y te guarde. Sucediera. Vámonos al principio. De las cosas. En el principio. De las cosas. En Génesis. Dios llama. A Abraham. Dios. Se acerca. Al hombre. Por voluntad propia. Él se acerca. Al hombre. Sin pedirle. Escuche. Sin pedirle. Absolutamente. Nada. La gracia. De Dios. El primer. Pacto. Un pacto. Pequeñito. Si se puede decir. Porque Dios. Lo hizo. Con Abraham. Ese fue. El pacto. De Dios. De gracia. Porque Dios. No le exigió. Absolutamente. Nada. Dios. Se acerca. Abraham. Y le da. Unas. Unas. Promesas. Le da. Una palabra. Y le da. Un montón. De bendiciones. Y dice. Abraham. Yo voy a hacer. Contigo. Esto. Y esto. Y esto. Y esto. Este es el pacto. Nuestro. El pacto. Que comenzó. Antes. De Israel. Antes. De la ley. Antes. De ese. Jehová. Dios. Te bendiga. Y te guarde. ¿Por qué? Porque en el pacto. De Abraham. Ahí no existía. Jehová. Dios. Te bendiga. Porque ahí. Nosotros. Somos. Bendecidos. Entonces. Dice. En Génesis. Capítulo 12. Verso 1. El Señor. Le dijo. A Abraham. Deja tu tierra. Tus parientes. Y la casa de tu padre. Y vete a la tierra. Que te mostraré. Para comenzar. Le dice. Yo te voy a dar algo. Dios comienza a ofrecer. Solamente. No le pide. Solamente le dice. Yo quiero darte. Te voy a dar tierra. Te voy a engrandecer. Te voy a bendecir. Serás bendición. En ti serán benditas las naciones. Y bendiciones. Por todas partes. Ese es el pacto. De Dios. Con Abraham. Y con sus hijos. Y con la simiente. Que es Cristo. La cual nos alcanza. A nosotros. El día de hoy. Miremos eso más. A detalle. Génesis. Capítulo 2. Verso 3. Dice. Bendeciré. A los que te bendigan. Alabado sea el rey. Bendeciré. A los que te bendigan. Bueno. Aquí dicen. El 2. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Como número 1. Dios dice. Bendeciré. Haré. Famoso. Tu nombre. O engrandeceré. Tu nombre. Y serás. Bendición. Otra vez. La palabra bendición. Por segunda vez. En el verso 2. Este es el pacto. De gracia. De amor. De voluntad propia. De ofrecimiento. Que Dios hizo. Porque él lo sintió. Hacerlo así. Para luego. Alcanzarlos. Alcanzarlos a nosotros. A través de Cristo. En el nuevo pacto. Entonces. Te bendeciré. Y serás. Bendición. Y en el 3. Dice. Bendeciré. A los que te bendigan. 3. Y 4. Dice. Bendeciré. Bendigan. Y por medio de ti. Serán. Bendecidas. Estamos hablando de la versión. Dios habla hoy. Dice. Y por medio de ti. Serán. Que. Bendecidas. Todas las familias. De la tierra. 5 veces. Bendeciré. Benditas. Bendigan. Se repite. En 5 veces. Eso habla. En una forma clara. ¿Cuál fue el llamamiento. Y el pacto. Que Dios hizo. Con Abraham. Llamado. Padre. De la fe. Que Dios. Engrandeció. El nombre de Abraham. Claro. Todas las religiones. En el mundo. El hinduismo. Todo el mundo. Conoce. Y sabe de Abraham. Y lo mencionan. En sus escritos. Porque fue un hombre. Que Dios. En el cual. Dios. Cumplió. Su promesa. El pacto. De gracia. Esto no era. Condicionado. Dios no le dijo a Abraham. Si tú haces esto. Yo hago esto. Si tú no haces esto. Yo no hago. Sencillamente. Dios le dijo. Yo voy a hacer. Te voy a mostrar una tierra. Y te voy a bendecir. Y las naciones. Serán. Las familias de la tierra. Serán benditas. En tu simiente. Génesis. Capítulo 22. Verso 17. Dice. De cierto. Te bendeciré. Y multiplicaré. Tu descendencia. Como las estrellas. Del cielo. Y como la arena. Que está a la orilla. Del mar. Y tu descendencia. Poseerá. Si. Poseerá. Las puertas. De sus enemigos. O sea. La descendencia. Sería. Victoriosa. La descendencia. De Abraham. Del padre. De la fe. Y cuál es esa descendencia. La descendencia. De fe. La descendencia. En Cristo. La descendencia. Espiritual. Igual. Porque la otra. La descendencia. Carnal. Esa. Estaba bajo. Un yugo. Y una maldición. De obras. Y de la ley. Y todo era maldición. Y todo era castigo. Y todo era juicio. Y los enemigos. Venían. Y destruían el templo. Y los enemigos. Venían. Y los escarizaban. Y los enemigos. Venían. Y los mataban. Y los enemigos. Venían. Y los esparcían. Por la tierra. Y volvían otra vez. Y los volvían a esparcir. Y se volvían a reunir. Y volvían a. En el año 70. Todo esto era terrible. El pacto. Antiguo. De obras. Era maldición. Por eso el apóstol Pablo. Vuelvo a decir. Dice que. Si alguien habla. De un evangelio mezclado. Ese sea. Maldito. Porque todo. Allá. Era maldición. Y no podemos. Entonces mezclar. Tenemos que saber. Donde. Estamos nosotros. Fundamentados. Si estamos en Dios. Te bendiga. Estamos posicionándonos. Antes de la cruz. Estamos jalando. Estamos atrayendo. Ese montón de plagas. De enfermedades. Y de maldiciones. Que caracterizaban. El antiguo pacto. Que Dios hizo. Con Israel. Un pacto. Que no era bueno. Entonces tenemos que saber. Donde. Estamos. Parados. Cuando a mí. Me han dicho. Dios le bendiga. Yo. O me hago un sordo. Le digo. Disculpe. Porque me está ofendiendo. Y entonces me dice. Como, como. Que lo estoy ofendiendo. Si. Pues que. Me está diciendo. Dios le bendiga. Me está quitando. Todo lo que ya él me dio. Me está tirando. Al antiguo pacto. Y en ese antiguo pacto. Las cosas no están bien. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero atraer. Maldición. Ni enfermedad. Ni sobre mi vida. Ni sobre mis hijos. Ni. No. No. Yo no estoy ahí. No me asalte. No me robe. No me diga eso tan feo. Alabado sea el rey. Seguimos. Génesis capítulo 22. Verso 18. Dice. En tu simiente. Esto es lo que le dice. Dios a Abraham. En tu simiente. Serán benditas. Todas las naciones. De la tierra. Oiga que lindo. En tu simiente. Y ahora Galatas aclara. Cuál es esa simiente. De la cual. Dios estaba hablando. Que vendría. Y alcanzaría. Bendiciones. Todas esas bendiciones. Que Dios prometió a Abraham. De engrandecerle. De multiplicarle. De bendecir a quienes le bendijeren. De prosperarle. Todas estas cosas lindas. Dice. En esta simiente. Las naciones recibirán bendición. Pablo en Galatas. Aclara. Y dice. Hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto. Escuche. Un pacto. Aunque sea de hombre. Una vez ratificado. Nadie. Lo invalida. Ni le añade. En los términos antiguos. Un pacto. Era un pacto. Por eso. Si mal. No me recuerdo. Creo que los amalecitas. Se disfrazaron. Y engañaron a los israelitas. Y entonces. Cuando los israelitas. Se dieron cuenta. Que habían hecho un pacto. Aunque sabían. Que habían sido engañados. Ya no podían hacer nada. Porque habían hecho un pacto. Aunque había un engaño. Había un pacto. Y ellos respetaron ese pacto. Pero aquí está hablando. De que. Si un pacto entre hombres. No se invalida. Ni se le añade. Ahora imagínese entonces. Ahora bien. A Abraham. Fueron hechas las promesas. No una. Muchas promesas de bendición. Una acumulación de promesas. Dice. Y a su simiente. No dice a las simientes. Como que fueran muchas. Y no. Dice. Como si. Hablase de muchos. Si no. Si no. Como de uno. Y oiga. Y a tu simiente. La cual es. Cristo. Entonces. Las bendiciones. Alcanzaban a Abraham. Y a quien más. Alcanzaban. A la simiente. La cual es quien. Cristo. O sea. En tu simiente. En Cristo. Serán benditas. Todas. Las naciones. En Cristo. En la simiente. Serían benditas. Todas las naciones. Alabado sea el Señor. Porque ahí ya se nos aclara. Que todas esas promesas. Vienen a ser verdaderas y reales. A través de Cristo. A través de Cristo. O como en el tiempo antiguo. Se pone un saco de silicio. Una cuerda amarrada a la cintura. Y se latiga la espalda. Y entonces castiga la carne. ¿Por qué? ¿Por qué no practica el pecado? Dice porque. Porque. La simiente de Dios. Permanece en él. Y no puede pecar. Entonces. ¿Cuál es la bendición de. En tu simiente. Cristo. Serán benditas. Todas las naciones. Bueno. Que cuando yo. La simiente. Cristo. Está en mi vida. Y yo estoy en él. Yo no puedo pecar. Entonces. Toda persona que dice. No. Pero ¿Cómo es eso? Si todos somos pecadores. ¿Qué se cree usted? El que. El que. El que dice que no peca. Es mentiroso. Está viviendo todavía. En lo temporal. Está viviendo todavía. En lo terrenal. Está viviendo todavía. En el antiguo pacto. Que Jehová lo guarde. Que Jehová lo guarde. Porque lo que está detrás. No es nada bueno. La bendición. Se alcanza en la simiente. Y el que está. Está en esa simiente. Porque la simiente. Está en nuestras vidas. No puede pecar. Y por qué no puede pecar. Porque la simiente. Es santa. Y si tú estás ahí. Dios. Te mira. En esa simiente. Envuelto. Con esos vestidos. De justicia. Y Dios te ve. Limpio. La bendición. Está en la simiente. En Cristo. Si Cristo. Está en ti. Entonces. Has sido. Vestido. Entonces. Tienes su fe. Entonces. Tienes. Su sabiduría. Entonces. Como dijo Pablo. Lo que vivo en este cuerpo. Lo vivo en la fe. Del hijo de Dios. Tienes. Todo. Lo que corresponde a él. Como dice. Filipenses 6. Para que la participación de todo el bien que está en ti. Porque todo el bien de Dios. A través de Cristo. Está en nosotros. Entonces. Tú no eres un pecador. Porque no puedes. Y por qué no puedes. Porque eres. Estás en la simiente. La simiente está en ti. Cristo está en ti. Y tú estás en él. Y entonces. Él te ha santificado. Porque eres casa de Dios. Si. Dios no puede habitar en una casa. Pecadora. El único modo en que Dios habita en tu corazón. Es porque. Es porque. En esa simiente. Has sido. Justificado. Redimido. Santificado. Glorificado. Bueno. Seguimos. Primera Pedro 1.23. Siendo renacido. Dice. No de simiente corruptible. ¿Qué significa? No de simiente corruptible. ¿Sí? Que esa simiente no se ensucia. No se llena de pecado. No es una simiente que hoy está bien. Y mañana está bien. Hoy está bendecida. Mañana está maldecida. No es una simiente que se oxida. No es como el celular. Que a veces sirve o no sirve. No. 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 No es como la señal de internet tampoco. Es incorruptible. O sea. No es corruptible. Hemos sido nacidos de una simiente que. No. No de simiente corruptible. Si no de incorruptible. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces. Como esa simiente que no sé. Que es incorruptible. Está en ti. Cristo. Ahora tú has sido nacido de una simiente. Incorruptible. Imagínese por ejemplo. Si. Hubiera una plantación de banano. Yo crecí donde había muchas plantaciones de banano. Y. Hay una enfermedad que se llama cigatoca. Es como una manchita que le coge a la hoja. Yo trabajé en un laboratorio. Donde investigábamos todo este tipo de enfermedades. Y. Hacíamos experimentos. Donde. Déjeme ver. Donde tomábamos la semilla de banano. Y le extraíamos un pedacito. Y la poníamos en lo que se le llama extrosa. En algo que se le llama platos petri. Y se metía. En un sistema. Que se llama in vitro. Bueno. Toda esta historia. Lo que quiero decir. Es que lo que se buscaba. Es que esas plantas fueran. Incorruptibles. O sea. Que fueran resistentes. A esta enfermedad. Y se hacían muchos experimentos. De laboratorio. Para buscar una variedad. Que fuera una variedad fuerte. Y resistente. A la enfermedad. Esta simiente de Cristo. Es. Incorruptible. Es resistente. No se ensucia. No se daña. Y cuando ella está en nuestra vida. Dice que. Por causa de esa simiente. Que hemos nacido de esta simiente. Entonces. ¿Qué pasa? Vuelvo atrás. Dice. Todo aquel que es nacido de Dios. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios. Permanece en él. Y como es la simiente. Incorruptible. No es una simiente que se mancha. Entonces no practica. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Y es nacido de una simiente. Incorruptible. Ahora. Esto es parte. De las bendiciones. Que Dios le dio a Abraham. Que él le dijo. En esta simiente. Serán benditos. Por eso es que. Si a mí me dicen. Que Dios te bendiga. Y te guarde varón. Me están diciendo. Estás fuera de la simiente. Porque estás en la ley. Porque estás en las obras. Me están ubicando. Entonces. Antes de la cruz. Y no después. Y con esto. Hay que tener cuidado. Porque es serio. No. No es chiste. Amados. Es serio. Es muy serio. Es muy serio. Cuando estamos en la simiente. Sabemos quiénes somos. Pero cuando alguien le dice a usted. Dios te bendiga. Usted dice. Oh. Oh my God. Oh mi Dios. ¿Dónde está esa persona? Cúbreme señor. Guárdame señor. No, no, no. Ya el señor nos guardó. Y nos cubrió. Y nos bendijo. Pero lo que quiero decir. Es que. Si. Hay personas que son groseras. Sin darse cuenta. Y piensan que están haciendo bien. Pero usted ubica a un cristiano. Que está en la ley. Y que no tiene conocimiento. Posicional de la palabra. Cuando le dice. Dios te bendiga hermano. Y usted dice. Ay mamá. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Que este está desvestido. Que no se ha vestido de Cristo. Que no se ha vestido de la simiente. Que no está en esa simiente incorruptible. Y entonces esta persona. Lo más seguro. Cree que es pecadora. Y lo más seguro. Ni siquiera sabe si es salva o no. Y lo más seguro. Es que. Piensa que le va a caer maldiciones. Y que la enfermedad que anda por ahí. Lo va a agarrar. Y entonces ya usted sabe. Por ahí. En qué simiente está parada esa persona. Con solo esas palabras. Usted puede ir. Dándose cuenta. En qué simiente está parada. Esa persona. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo. Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales. Donde. En la simiente. En Cristo. Porque en esa simiente. Están las bendiciones. Y Dios le dijo. Abraham. Tú serás bendito. Tú bendecirás. Y tú serás. Y las naciones serán bendecidas. Por causa de la simiente. Y Pablo dice. Esa simiente es Cristo. Y eso significa. Que yo estoy en él. Y él está en mí. Y por esa causa. Yo estoy bendecido. Yo soy guardado. Yo tengo toda bendición espiritual. Espiritual en Cristo. En los lugares celestiales. O en los lugares. Como dicen otras versiones. En los lugares espirituales. O en las habitaciones espirituales. Esos lugares celestiales. O habitaciones espirituales. Son las que yo alcanzo. Cuando yo renuevo el espíritu. De mi mente. Entonces yo soy bendecido. Ya yo no estoy en Jehová. Dios te bendiga y te guarde. ¿Por qué? Que los guarde. Porque hay tantas cosas. Imagínense. ¿Verdad? La casa no va a ser suya. Todos los animalitos. Van a estar enfermos. La persona va a estar enferma. A los hijos les va a caer también maldición. Van a estar en necesidad. Le seguía diciendo ahí. Deuteronomio. Que tendrían necesidad. De todas las cosas. Que andarían buscando prestado. Por todos lados. Cuando yo me doy cuenta. Que yo estaba en maldición antes. Pero que ahora ya no estoy. Entonces yo no solamente creo. Que soy bendecido. Sino que hablo. Declaro la palabra. Porque cuando yo la declaro. Se libera el poder de Dios. Yo la digo. Porque yo sé. Y cuando viene la enfermedad. Y viene el dolor. Y viene la pobreza. Y viene el desánimo. Y el fracaso. Yo digo. Yo no estoy. En ese pacto. Yo no estoy. En ese pacto. Yo soy bendecido. Con toda bendición espiritual. Yo soy victorioso. Yo soy más. Que vencedor. Porque es promesa eterna. Que Dios dio. Antes de Israel. Antes del pacto. Antes de todas las cosas. Dios acerca a Abraham. En amor. Y le dice. Yo te bendigo. Y las naciones serán benditas. Y serán bendecidos. En la simiente. En Cristo. Y cuando Cristo les alcanza. Y nos damos cuenta. Quienes somos. En esta simiente incorruptible. Y que el que está en él. No puede pecar. Porque la simiente. No se mancha. Y no se daña. Y estamos metidos. En él. Y él en nosotros. Somos uno. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. En donde. En la simiente. En él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Y sin mancha. Adelante de él. Entonces. ¿Cómo somos en él? ¿Cómo somos en esta simiente de justicia? Somos santos. Y sin mancha. Porque así Dios nos escogió. Dios lo quiso. Desde antes de la fundación del mundo. Dios dijo. Yo he escogido a mi hijo. Y a mi hija. Para que sean parte de la simiente. Y sean santos. Y sin mancha. Ahora sí. La palabra dice. En estas simientes serán benditas. ¿Qué? Unos. Unos cuatro. Unos cinco. ¿No? Todas las naciones. Por eso es que dice. Corintios. Que él llevó el pecado. De todo el mundo. Y que Dios ahora. Nos dio el ministerio. De la reconciliación. Para darle las buenas nuevas. A todo el mundo. Y decirle. Reconcíliense. Porque ustedes son benditos. En la simiente. Por eso es que la gente. Todos son bendecidos. Aunque usted los vea. Que estén mal. ¿Por qué? Porque. El señor lo hizo. Si ellos lo toman. O no lo toman. Ya sus cosas a ellos. Pero el señor lo hizo. Él lo declaró. Así lo decretó él. En su verdad eterna. Que todas las naciones. Serían benditas. Y claro. Que ya las naciones. Han sido benditas. ¿Verdad? Porque él tuvo que ir. A las partes más bajas. De la tierra. Para evitar una condenación. Una destrucción. Un fuego terrible. Sobre toda la humanidad. Ahora el fuego que hay. Es el que dicen. Corintios 3. Que en este fuego. Las obras vienen. Y se queman. Y la persona. Tiene una grande pérdida. Esas. Ese es el fuego. Que hay hoy. Que la gente recibe. Lo que siembra. Y si siembra mal. Va a recibir mal. Porque si. Si actúa mal. No va a estar actuando. Las obras que Dios. Preparó de antemano. En la simiente. Para que fuésemos bendecidos. Y caminásemos. En esa bendición plena. Todos los días. De nuestra vida. Entonces. La gracia prometida. Abraham. Abraham. Jehová. Dios. Te bendiga. Y te guarde. Eso. Está. En el antiguo pacto. Pero la gracia prometida. Abraham. Nos habla diferente. Porque. Viene. A manifestarse. Después de la cruz. Y ahí. Todos nosotros. Somos. Bendecidos. Entonces. Amados. Ahí estamos. Yo espero que. Haya quedado claro. Hay mucho que hablar. Sobre este tema. Hay muchísimo. Claro. Hoy. Fue un tema. Que. Que. Nos trajeron. En las princesas del reino. Entonces. Yo dije. Bueno. Pues es bueno hablar de esto. ¿Verdad? Estamos hablando. Sobre doble lenguaje. Pero hoy. Quisimos variar un poquitito. Con respecto al tema. Porque es muy importante. Que mucha gente. Salga de esa maldición. Y salga de ese vocabulario. Cuando usted le dice. Jehová Dios te bendiga. Te guarde. Es casi como que le estuvieran diciendo. Una mala palabra. Porque le están quitando. Lo que ya Dios hizo. Ahora usted es. Bendecido. En él.